Bueno, voy a terminar de limpiar esto Ahí ya está Yo creo que quedó súper perfecto mi carrito Para cualquier cosita que vayamos a hacer Está bastante bonito Ahí lo dejamos Ay, mi carrito, la verdad es que no lo uso mucho Porque siempre usamos el otro carro para ir a otras cosas Pero mi carrito siempre queda ahí súper bonito Por cierto, chicos, no se olviden de dejar su like Y suscribirse, recuerden seguirme en Twitter Que está en la descripción, ahí está Ay, por cierto, tengo que ir a donde está Spartan Porque habíamos quedado en que íbamos a tener Como que me regresó en el tiempo Que tenemos que ir a una cita Así que, eh, Spartan Ábreme la puerta, por favor Spartan ¿Qué haces con un hacha? No es lo que parece No es lo que parece ¿Cómo que no es lo que parece? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás matando? Siempre suelo romper, bueno, talar, no Talar muchos árboles, no, como un buen leñador, no Pero no tienes árbol Pero no tienes árboles en tu casa Ah, bueno, sí tienes Bueno, pues me voy a ir al bosque Pero, 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 estos son los árboles que adornan tu casita Mira, hasta tenían chocolate Oye, ¿y por qué el árbol no se cae? Porque las físicas de Minecraft son increíbles ¿Por qué? ¿Por qué tienes su madera? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, es un árbol Soy un troll, soy un troll Es un árbol disfuncional Por cierto, venía Es que aparte si ejercito mis músculos, también ejercito mis chistes ¿Te gustan? ¿Te gustan mis chistes? Otra vez, otra vez estoy en el gimnasio Ya te he dicho que no vayas mucho al gimnasio Esparto Lo siento, lo siento Es que me he vuelto muy adicto a mis músculos A ser un fortachón Oye, por cierto Venía porque me dijiste que íbamos a ir a una cita y no sé qué Y estoy esperando que me digas a dónde vamos a ir Ah, ok Pero mírame a los ojos Te miro a los ojos Ya te miro a los ojos ¿A dónde vamos a ir? Ya, deja de reírte Y dime a dónde vamos a ir Tonto, mira, te regalo la patata Para ti la patata No, no, no Yo como puras cosas vegetales, ¿sí? Pero la patata es un vegetal No sabías Sí, pero ensaladas Sabes, cosas fitness ¿Y tú crees que la ensalada no lleva patata? Algunas ensaladas llevan patatas No, pero yo quiero zanahorias Quiero cebollas Quiero aguacates Bueno, pues cocínatelo tú No, cocínatelo tú Esto tiene demasiadas papas Pues es una patata Que espera Ya, mira, 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 mira Ahorita estás como muy graciosita, ¿no? Como que tienes ahí la chispa de ser graciosita Bueno, mira, ¿qué te parece? Si vengo, te golpeo Y te quito lo gracioso No, 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 no Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Tengo una idea, tengo una idea ¿Qué idea? ¿Y qué es esto? Mira, ven, sígueme, sígueme, sígueme ¿Por qué tienes bidones de cerveza? Me está ejercitando Ah, ¿qué pasó? Mira, hoy podemos subir hasta, 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 hasta Hasta la luna ¿Qué? ¿Hasta la luna? No, yo creo que nos vamos a ir, no O sea, la cita que tenía frontera era la luna Y podemos correr mucho Tengo que ejercitar las piernas también, ¿sabes? Pero para eso necesitamos una poción especial para servir a la luna, tonto Buena idea ¿Cómo? ¡Qué buena idea! Es peligroso ¿Pero qué tal si le pedimos mejor a la bruja que me dé una poción? Oh, sí, es cierto Pero es que, pero es que la bruja te, la bruja te odia, Espartor ¡Epartor! ¡Epartor! ¡Epartor vuelve! ¡Epartor! ¡Epartor te vas a morir! ¡Epartor! ¡Estará todo arriba solo! ¡No! ¡Epartor! ¡Epartor! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Epartor? ¡Ay, mora! ¡Eso dolió mucho! Pues si te estás golpeando, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Me rompí las nales! ¡Ay! ¡Epartor, vete! ¡Vamos a la bruja mejor! ¿Ok? ¡Vete, vete! ¡Vamos a la bruja! ¡Vamos a la bruja! ¡Ay, pero me duele mucho el trasero! Pues eres un vampiro, ¿no? Resistes ante los males Resiste ante los males Oye, por cierto, ¿sabías que ayer te moriste? Ya... ¡Ay! Pero en tus sueños, en tus sueños Todo fue en sueños ¡Vad, vad, vad! Estoy insuficiente, no pesadillas ¡Hasta a veces incluso sueño contigo! ¡Esas son las peores! ¿Cómo vas a decir que soñar conmigo son las peores Y tú y yo somos algo? Algo que no sabemos que somos ¡No quiero! ¡No! Estoy indignada ¡Vete, vete! Estoy indignada ¡No, chistoso! Estoy indignada Toma, toma los forreles Tomate y métete en ellos Y no vuelvas a aparecer No vuelvas a aparecer más por tonto Vente, vamos a ver la bruja Oye, mira La bruja no ¿Te acuerdas? Aquí hicimos nuestra cita Y aquí literalmente hicimos un conjuro ¡Oh, es verdad! ¿Cómo olvidarlo? Ese día fue único Sí, ¿no? Increíble Ese día fue increíble Vente, oye, escúchame No vayas a molestar a la... Solamente le vamos a pedir eso No vayas a molestar a la bruja Porque si no... La bruja ya sabes que luego te va... Poner alguna poción o algo para hacer Sí, la bruja La bruja lo molesta siempre ¡Hola, bruja! ¿Cómo estás? ¡Hola, mora! ¿Cómo estás? ¡Ay, no puedo ser! Llegó a Spartan ¿Qué quieres, Spartan? No te voy a cambiar la voz ¡Mira los ojos! Te estoy mirando los ojos También a Mora ¿Qué pasó, Mora? Dime qué sucede Eh, veníamos Nada más ¿Qué estás haciendo? ¡Spartan! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, bruja! ¡Perdón! ¡Perdón, bruja! ¿Qué estás haciendo, Spartan? ¿Por qué estás revisando mis cosas? Que estás haciendo Es que siempre lo mismo contigo Siempre haciendo cosas que no debes ¿Por qué nunca me puedes respetar? ¿Por qué nunca me puedes respetar? No, por favor, no sea gruñona, señora ¿Cómo que no quieres que sea gruñona? Si siempre haces lo mismo A ver, ¿qué acabas de agarrar del cofre? Ya consigues un esposo Mira, mira, niña ¿Sabes qué? Ya que agarraste la poción Que está allá en el cofre Te voy a decir lo que contiene Contiene una cosa Que te va a hacer súper millonario Así que tú, tú nada más échatela ¿Ok? Sí, ya lo tienes Vale, vale, vale Me lo voy a echar Pero no aquí, afuera Segura, bruja Que eso le va a hacer algo bien Sí, sí, mora Se lo merece, sobre todo Intenta, escuchame Intenta tirártela al lado de una cucaracha Para que... ¿Qué haces? Poner una madera en mi casa Un pequeño recuerdo Luego lo quita No se preocupe, bruja Yo se lo quito Yo se lo quito Ahí está Déjate, tonterías Ya nos vamos De hecho, ya agarró la poción Así que nos vamos Sí, sí, sí Gracias, mora Esparto, como te digo Te lo pones al lado de una rata O de una cucaracha ¿Ok? Ok Vale, vale, bruja Vale, gruñona Ven, ven, Esparto Ven Consigues esposo usted Ven 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 que te va a odiar Más de lo que ella te odia Oye, Esparto ¿Por qué habrá dicho Que te lo tienes que tirar Al lado de una cucaracha O de una rata? ¿Será? ¿Será? ¿Qué te ríes? ¿Será por qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Hay algo? ¿No sé? No lo sé No lo sé Mira, tenemos dos opciones ¿Quién dos opciones? ¿O buscamos una cucaracha O una rata O nos podemos atalar árboles? ¿Para qué quieres atalar? ¿Por qué estás hoy día Con la gana de atalar árboles? ¿Qué tienes que atalar rata? Bueno, mejor retiro ¡No! Esparto 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 Deja de moverte Deja de moverte ¿Qué? ¿Pero por qué te estás...? Yo no... ¿Qué? ¡Láte de mí! ¡Aléjate! Esparto Esparto ¿Mora? Somos... Somos dos y uno ¿Qué hiciste? Esparto ¿Qué hiciste? Ahí sabía que tenía que ir con una rata No, no ¿Qué rata es eso? Yo no soy ninguna rata Esparto Déjame, déjame 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 Déjate mi cuerpo Mora Aléjate Tú también Vete Vete Espérate Escúchame 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 Ay Dios Deja de moverte Esparto Quédate quieto Ay, no puede ser Esto es horrible Ahora cómo voy a ir al baño Yo también estaba pensándolo Escúchame Esparto Vamos a tratar de llegar a la casa Por lo menos, ¿ok? Que a esto lo acabas de ser Tú y seguro esta poción Va a durar un día Como todas las pociones De la bruja Así que escúchame Tú vas a dar pie derecho Y yo pie izquierdo, ¿ok? Vale, vale, vale Va, derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Bueno, corre, corre, corre Derecho Esparto Esparto ¿Por qué te caes? Esparto ¿Por qué te caes? Levántate Es muy difícil Mora Ay, ya está Es que obviamente que es difícil Porque te tengo en mi cabeza ¿Por qué te tengo en mi cabeza? ¿Por qué estás pensando en hamburguesas? Ay, tengo mucha hambre ¿Y por qué estás pensando en papas fritas, no? Que comías ensalada Eres una mentira Eres una mentira Eres una mentira Esparto Deja de sintarte de la nada ¿Qué te pasa? Esparto Ay, ¿por qué hueles así? Hay que bañarnos Corre a bañarnos Ese eres tú Yo huelo bien Tú estás oliendo Esparto Esparto Escúchame Ay, Dios mío Esparto Escúchame Quiero que te secueres ahora mismo Pero si ha sido tu culpa por molestar a la bruja Esparto Deja de girar la cabeza Esparto Deja de girar tu cabeza ¿Qué pasa mis dos marianos? Pero yo quiero separar Me tiene que haber una forma No sé qué forma puede haber Esparto Escúchame Escúchame Chicos Dejen su like Y suscríbanse Para ver qué cosas más No van de parar Estando juntos O sea, sí, todo feo Esparto Deja de ir Por favor, por favor Dejen la like Esparto Ya déjame en paz Ay, Dios mío ¿Por qué estás en paz? Vamos a romper árboles No, vamos a romper árboles ¿Por qué tienes unas ganas tan grandes De romper árboles? Te siento en mi cabeza Literalmente Me tiene el baño No No, chicos Por favor Dejen su like Suscríbanse ya Para que esto no pase más ¡Gracias!